Música La gestión se inició en el 2019, no? Inclusive ustedes pueden ingresar a la página de Ponía y hay un inicio de más o menos casi 20 millones de aprobación luego se quedó eso en stand-by por la pandemia, se ha vuelto a retomar se hizo una reunión con el presidente de Pafa y el alcalde también para darles a conocer que la parte de la dirección está pendiente de eso, no es que hayamos dejado al lado. Para mí es muy importante contar con una infraestructura nueva y ahorita voy a tratar con el último, con los padres de familia, en representación de la PAFA también ellos, de poder ya dejar, si el otro año ya no estoy, vendrá otro directivo, pero dejarlo encaminado, dejarlo encaminado para que los estudiantes tengan una infraestructura adecuada y mejorada como lo está bien en otras instituciones. Lamentablemente que cuando hay cambios de gestión son políticas, no son políticas de Estado, son políticas de gobierno, que vuelven a ser de nuevo, entonces se demora, y un expediente técnico más o menos un año, año y medio. Ahorita iban a venir a hacer nuevamente las pruebas de Calicata, que serían ya la tercera vez, pero no se viene y como sabemos que esta gestión también ya se va, entonces eso un poco nos dificulta el poder darle algo real al padre de familia y decirle si este año sale. Entonces, como les digo, quizás las autoridades piensan que nosotros solo somos los directivos, pero ya tenemos un presidente de la PAFA que nos pueda apoyar en esta gestión e impulsar, porque los padres, muchas veces las autoridades esperamos que los padres se levanten o salgan a reclamar y ahí ya toman acciones, pero no es parte de mi política eso de trabajo, pero te decía a las autoridades que al menos tengan en pie, en cuenta, que es prácticamente la única institución que nos estamos quedando sin una infraestructura nueva. Mira, bueno, nos hicimos las mejoras totales de techo, esa es la parte, ingresando a la institución, la parte derecha, donde es Patio Sagrado Corazón, y el resto de ambientes pues se ha hecho alguna mejora, el programa de mantenimiento no nos permite construir, solamente mejorar ambientes, ¿no? Y ustedes conocen pues que acá tienen una infraestructura de madera de antigüedad, los eternides son antiguos, el cambiar techos de este tipo de modelo implica cambiar todo un pabellón, no solamente un aula, porque va a existir de niveles. Entonces ahora se están haciendo algunas mejoras con el programa de mantenimiento, pero que, como se dice, va un poco a atenuarlo para iniciar el año escolar. Pero sí es urgente, ya la misma municipalidad conoce, si ustedes por ahí lo visitan, porque ellos saben muy bien que la infraestructura necesita sí o sí una nueva local, ¿no? Sí, bueno, a los candidatos en esta parte, quien les toque dirigir la nueva gestión, tener en cuenta pues que es una institución que alberga cantidad de estudiantes, sin desmerecer también al resto de colegas, todos tenemos la oportunidad de trabajar, pero ya es necesario contar con una infraestructura nueva, y bueno, como yo les decía, nuestro periodo ya termina, pero quienes se queden, sí recomendarles a los padres que cuando se haga una nueva reconstrucción, traten en la medida de lo posible que permanezca la parte de arborización, que es algo muy importante, no se ve bonito una infraestructura puro cemento, ¿no? Entonces esa parte siempre hay que cuidarlo y es algo también bondadoso para la salud del estudiante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!